¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa Cocinera en Madre. Hoy vamos a preparar unas galletas sin encender el horno. Vamos a hacerlas al microondas. Tan solo tenemos que mezclar y en un minuto y medio las tenemos. Ahora que hace tanto calor esta receta nos va a venir perfecta y además las podéis preparar con vuestros hijos. Así que como siempre ya sabéis que antes de empezar con la receta vamos a ver los ingredientes. Y para preparar estas galletas al microondas vamos a necesitar 65 gramos de mantequilla, 4 cucharadas soperas de azúcar moreno o azúcar moscovado 10 cucharadas soperas de harina de trigo común 1 cucharadita de las de postre de esencia de vainilla 1 pizca de sal 1 huevo que tendremos que batir Y además para decorar yo voy a utilizar chocolates de colores, pero podéis utilizar pepitas de chocolate o chocolate troceado. Es tan sencillo como echar el azúcar en un bol amplio. Le añadimos una pizca de sal porque es un potenciador del sabor. Le añadimos una cucharadita de extracto de vainilla o aroma de vainilla que venden en todos los supermercados. Echamos el huevo en un bol y lo vamos a batir. Ahora le vamos a añadir la mitad del huevo batido, así a ojo aproximadamente. Ahí yo creo. Y vamos a mezclar un poco con el tenedor o con una cuchara. Vamos a llevar la mantequilla al microondas y la vamos a fundir durante 30 segundos. Ya tenemos la mantequilla fundida, así que se la añadimos a la mezcla anterior. Se lo añadimos todo y vamos a mezclar bien con la ayuda de un tenedor o de una cuchara, como queráis. Mezclamos. Ya lo tenemos bien mezclado, así que nos queda tan solo añadirle la harina. 10 cucharadas. Y vamos mezclando. Fijaros, ya casi lo tenemos. ¿Qué pasa si os queda la masa muy dura? Parece que tiene mucha harina. ¿Podemos añadirle un poquito del huevo que nos había sobrado? Pues lo podemos añadir. Pero en este caso, fijaros, ya tenemos la masa, que tiene que ser pegajosa. Cogemos ahora un plato que nos entre en el microondas y lo vamos a engrasar un poco con mantequilla. Mirad, directamente desde el bloque. Lo pongo aquí, así, para que luego las galletas no se peguen. Ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos a coger porciones de masa. Cogemos una cuchara no muy grande, cogemos una porción de masa y la vamos a redondear. Si la masa os quedara muy líquida o hiciera mucho calor en vuestra cocina, podéis guardarla unos minutos en el frigorífico. Bueno, yo creo que así será suficiente. Vamos a aplastarla un poquito. Y le vamos a colocar nuestros chocolates de colores. Así. Y simplemente tenemos que hacer lo mismo con el resto. Es muy sencillo. Y vamos a ir haciendo unas cuantas más. Unas pequeñas porciones, redondeamos. Intentando que sean todas del mismo tamaño. Las ponemos en el plato y las aplastamos ligeramente y terminamos de decorar. Ahora nos llevamos el plato al microondas. Yo tengo un microondas normal y corriente y lo obtengo a máxima potencia, que aproximadamente serán, yo creo, unos 750-800 vatios. Metemos el plato en el centro y lo vamos a dejar un minuto. Después de un minuto, abrimos el microondas y vamos a dejar que se enfríe. Un poquito, nada. Un medio minuto, 30 segundos. Ahora cerramos de nuevo y vamos a darle 30 segundos. Apagamos y ¡tachán! Ya las tendríamos listas. Tan solo se tienen que enfriar. Pues fijaros qué pinta tienen. Todavía están calientes. Las dejamos en el plato y dejamos que se enfríen del todo. Una vez que las galletas ya están frías, con una espátula o simplemente con un cuchillo, las despegamos del plato y las tenemos listas. Ya tenemos frías las galletas y las tenemos listas para comer. Una receta muy sencilla y perfecta para preparar con los más peques. Fijaros qué sencillas. Pues como siempre, espero que os haya gustado la receta. Si es así, os animo a compartir y a que me dejéis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra de la receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!